¿Dónde estás linda mujer? Yo te encontré, por todos lados yo te busqué Y en ningún lado yo te encontré, pero ahora sí Ya te vi, ya te vi, pero qué bonita estás Ya te vi, ya te vi, pero qué preciosa estás Ya te vi, ya te vi, pero qué bonita estás Muévete nena con gran sabor, porque esta cumbia se va a acabar Muévete nena con gran sabor, porque esta cumbia se va a acabar Te busqué para allá, te busqué para acá Te busqué para allá, te busqué para acá Pero ahora sí ¡Hala! ¿Dónde estás linda mujer? ¿Dónde estás que no te puedo hallar? ¿Dónde estás linda mujer? ¿Dónde estás que no te puedo hallar? Por todos lados yo te busqué, y en ningún lado yo te encontré Por todos lados yo te busqué, y en ningún lado yo te encontré Pero ahora sí Ya te vi, ya te vi, pero qué bonita estás Ya te vi, ya te vi, pero qué preciosa estás No vete nena con gran sabor, porque esta cumbia se va a acabar No vete nena con gran sabor, porque esta cumbia se va a acabar Te busqué para allá, te busqué para acá Pero ahora sí ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde hay algo? Ahí tenemos Arbolito Y su acordeón Mágico ¡Vaya nomás! ¡Dónde le las ve! ¡Uy! 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 ¡Eso! ¡Eso!